Hola chicos como están? Es Profesor Andrés Mejor y yo soy Tocs HD Y hoy estamos en un nuevo gameplay con el GrandFoto 5 gente Y bueno, hoy venimos en unas nuevas noticias Porque ya saben que en el canal estamos a full, aquí dice Livestream Con 50 espectadores, excelente, me sentí muy bien al tener los 50 espectadores Y bueno, el viernes video, el jueves video Y bueno, estamos a full, más que todo con el GrandFoto 5 También con la Bands Warfare, pero la Bands Warfare tiene sus fechas de video, ¿no? El GrandFoto 5 no, el GrandFoto 5 depende de sus noticias, cada cuanto lo dan Cada cuanto se vayan revelando esas preciosas noticias Y ya saben por qué tantas noticias del GrandFoto 5 Porque el GrandFoto 5 se viene para la nueva generación gente Queda menos de 24 horas, a ver, no, no Queda menos de 2 días, queda menos de 30 horas Para que la gente pueda tener el GrandFoto 5 en Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One En la misma PC Y bueno, vamos a empezar con las noticias Tengo, a ver, 6 noticias, 5 perdón Que los van a dejar con los pelos parados Bueno, vamos con la primera GrandFoto 5 tendrá características exclusivas para la Playstation 4 Usuarios podrán usar el DualShock 4 para mayor interacción con el juego Bueno, eso era de esperarse, no ese DualShock 4 que es tan precioso Ese panel que tiene ahí, que hace perfecto el mando, mejor que el del One Y lo digo yo que soy del One Lo hace que a veces cada juego que salga tenga más exclusividad con su mando Simplemente por su mando va a tener más exclusividad la Playstation 4 Bueno, y vamos a ver que dice la nota Por medio del blog oficial Playstation Sony reveló que la versión para Playstation 4 de GrandFoto 5 Y la, a ver, esperen un momentito que aquí Y la cual estará disponible el próximo 18 de noviembre La cual quedan menos de dos días Junto con la edición de Xbox One Contará con características adicionales Gracias a la actualización del DualShock 4 Y los elementos que lo componen De acuerdo con la compañía Podrán usar el panel táctil Para intercambiar entre la vista de primera y tercera persona En cualquier momento Además de cambiar las estaciones de radio y arma Incluso para arrojar granadas de forma rápida Por medio de un tiroteo Ojo que, está bastante churo Por otro lado, las conversaciones de la policía Se podrán escuchar por medio de la bocina del control Así como llamadas telefónicas entre amigos Esto también estará disponible para la Xbox One Igualmente que tiene una bocina Y conocidos como Michael, Franklin y Trevor Finalmente la barra azul combinará el color de función del personaje Esta, y estamos controlando Y comenzará a parpadear entre azul y rojo Cuando nos estemos, nos está siguiendo la policía Que increíble, que increíble Que mando de PlayStation 4 que Se dio Lo que puede hacer este mando Lástima que el de One Nos interesaron mucho por el mando A mi me gusta mucho el mando de One Aquí lo tengo, no sé Es bonito, es un mando bonito Más que todo para Carlos Looting Pero, es que el de PlayStation 4 sirve para O sea, por favor Seguimos con la siguiente noticia El Antifoto 5 se actualizará Se actualizará antes de ponerse a jugar en PlayStation 4 o Xbox One El Antifoto 5, sí Ya me estoy enredando porque Al leerlo, wow El Antifoto 5 está ya a menos de dos días De llegar a PlayStation 4 y Xbox One Y en Rockstar se preparan los motores Para que no falle nada cuando se estrene en las tiendas Así que toca avisar a la comunidad Vía entrada de este vlog Señalando que antes debemos jugar Y tomarnos nuestras precauciones Básicamente el aviso viene a indicarnos Que verifiquemos que hemos aplicado El parche de Taiwán Que está disponible para su descarga Desde el pasado lunes Récord que el Antifoto 5 ya saldrá El martes 18 de noviembre Por lo que solo podrán tenerlo actualizado Ahora mismo los que han comprado La versión digital Tanto como PlayStation Store En Xbox Live Que significa esto gente Que bueno Los que vayan a comprarlo En físico Simplemente tendrás Tendrás que descargar una actualización Que bueno Tal vez sea muy pesada Y los que lo compran digital Ya viene descargada Que se llama la actualización Daiwán La cual Me imagino que parchea Algunos errores O bugs Que tenga algunas partes del juego Y bueno Pues también está bastante bien Rockstar 3 se está Volviendo loco con este juego Está poniéndole bastante Vamos con la tercera noticia Grand Theft Auto 5 Para la Xbox One Tendrá un peso De 42.5 GB Que fuerte Ve haciendo espacio nuevamente En tu Xbox One Ya que vas a necesitar El día de hoy Microsoft ha colocado La versión de Grand Theft Auto 5 Para su consola de nueva generación Dentro de la Marketplace La misma lista Para ser pre descargada Tras de este movimiento Se ha podido conocer El peso que contará El título Es de 42.44 GB Lo que me gustaría saber Es cuánto Es que pesa El de la instalación Ahí en el Vi un amigo Que puso en Facebook Que ya tenía El Grand Theft Auto 5 Para la PlayStation 4 Y decía Mínimo 50 GB De espacio disponible Pero no creo Que tal vez Estaba trolleando La penúltima dice Grand Theft Auto 5 Podría recibir expansiones Como la de Grand Theft Auto 4 De acuerdo con el medio francés Gameblog Rockstar Games Estaría preparando Contenidos descargables Para un único jugador En modo expansión De Grand Theft Auto 5 Gameblog asegura Que Rockstar Le explicó Que no tenía Nada que anunciar En ese momento Pero que podemos Esperar algo De nivel The Lost of the Diamond O The Ballad Gate of Dawn Las dos expansiones De Grand Theft Auto 5 De Grand Theft Auto 4 No sabemos Si únicamente Para la nueva generación Y PC O si también Para las versiones Existen Por el momento No hay ningún Anuncio oficial Al respecto Grand Theft Auto 5 Se pondrá a la venta En Playstation 4 Y en Xbox One El 18 de noviembre Y en PC Llegará en 2015 El 27 de enero Oh Me equivoqué Antes dije Que podría pasar Para PC Pero parece Que tendrán Que esperar Un poco más Y llegamos A la última noticia El Grand Theft Auto 5 Hará Una encuesta Cuantas ventas Tengan la nueva generación Que podrían marcar Nuevo récord De ventas Y se podría entrar En un libro De récords De los videojuegos Y bueno gente Creo que eso sería todo Dejen la más pequeña Para lo último Y bueno Creo que eso sería todo Ya saben Like favoritos Suscríbanse Porque estamos Avanzando bastante rápido En el canal Espero que les haya gustado Like favoritos Suscríbete Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!